Esta semana. Valor actual de la anualidad simple. De acuerdo a nuestro sílabus, vemos nuestra clase. Acá van a encontrar el PPT y el Excel. Ya lo he trabajado para que lo tengan. Igual yo lo voy a pasar en Excel en breves momentos, ¿ya? Para los jóvenes que quieren conectarse también por redes sociales. ¿Ya? Entonces, damos clic en PPT y en el anexo. Automáticamente usted desglosa su PPT. Asignatura matemática financiera. ¿Se ve, no, jóvenes? ¿Se ve? ¿Hola? Sí, se ve, Miss. Listo. Entonces, empezamos y termino y, como siempre les digo, están ya las actividades. Comenzamos entonces. Según nuestro sílabus, esto es la parte para lo personal, la parte más divertida y más realista de todo el sílabus de matemática financiera. Vamos a continuar con el tema de anualidades. Fueron enfocados y el valor actual utilizados en las siguientes áreas, ¿no? La semana pasada, varios me dieron un enfoque de lo que era la anualidad, ¿no? A mí me dijeron dónde lo podían aplicar. Recuerden que esa fue una pregunta que se va a hacer para esta semana, uno de los temas importantes del trabajo para la semana 11. La agenda para el día de hoy vamos a hacer las características justamente de esta anualidad vencida, la clasificación de las anualidades en simples generales, anualidad vencida que es la más relevante en nuestro sílabus, anticipadas, monto y valor actual. Vamos a hacer unas aplicaciones para ver estos casos con renta, plazo y tasa de interés. Vamos a recordar y a seguir aplicando nuestras fórmulas con ejemplos y ejercicios reales, ¿no? Para que usted se sienta motivado y saber que está utilizando el curso en su vida académica y en su mundo laboral y financiero. Entonces, podemos decir que la clasificación de las anualidades tiene varios criterios. De acuerdo al tiempo, podemos decir que se clasifican en ciertas, quiere decir que se conoce la fecha de inicio, la fecha de fin. Ejemplo, un préstamo bancario, ejemplo, un depósito a plazo fijo, tiene su calendario y sabe cuándo debe pagar las cuotas o cuándo tiene que ir a cobrar si es que es un plazo fijo, por ejemplo, anualidades eventuales o contingentes. Cuando una de las dos fechas de inicio, ya sea el inicio del préstamo o el final, se desconoce. Podría ser que es un préstamo revolvente, ¿no? Cuando se acercan a las cajas municipales, a los bancos y viene un cliente de negocio como lo que está pasando ahorita. No tiene dinero, pero quiere un préstamo de línea revolvente con tarjeta o línea revolvente online. Entonces, no se sabe la fecha de pago porque ha puesto fecha abierta, ¿no? Entonces, puede ser en 30 o 60 días como fechas especiales para esos casos. Luego dice periodo de capitalización, ¿no? Por ejemplo, tengo una anualidad simple, ¿no? Quiero hacer pago de cuotas igualitas. Hay clientes que quieren pagar la misma cuota. Anualidades generales, cuando la capitalización es diferente, se le conoce como el pago del cono. Podría ser que usted empiece con cuotas al comienzo más altas y termine con cuotas más bajas. O al revés, podría empezar con cuotas más bajas, termine con cuotas más bajas. Pero, de todas maneras, determine ese procedimiento, ya que los primeros meses sí o sí el pago que usted hace va al interés, ¿no? Entonces, siempre la entidad financiera va a buscar proteger el tema de riesgo financiero. Entonces, evalúe cuál es el que le conviene. De acuerdo al momento en que se realiza el pago de la renta, puede ser ordinaria, anualidad vencida y anualidad anticipada, ¿no? La ordinaria, cuando se paga la renta al final de cada periodo, también llamada vencida, lo que estamos haciendo. Anualidad. Y la anualidad anticipada, porque se hacen los pagos al principio de cada periodo, ¿no? Adelantando. De acuerdo al periodo que se realiza, puede ser inmediata o diferida. El primero, porque se hace un pago a la renta en el mismo periodo. Y el segundo, porque se realiza varios periodos desde un inicio, ¿no? Por ejemplo, puede realizar adelanto de las tarjetas de consumo, ¿no? En cualquier momento usted quiere adelantar y puede recortar el interés hasta el día que está amortizando y pagarlo. Elementos que intervienen en nuestra anualidad. El valor futuro es lo que voy a tener a determinado tiempo, meses, años, semestres, trimestres. Valor actual, el valor presente, puede ser el monto desembolsado. Tasa de interés. La tasa de interés se aplica de acuerdo a los sistemas de pagos que se obtienen en el sistema financiero. Puede ser la tasa nominal, frecuencia de capitalización o número de pagos por año, ¿no? Esta tasa se aplica de acuerdo al enfoque del instrumento financiero que voy a utilizar. Pueden ser que sean tasas anuales, semestrales, bimensuales, ¿no? Dependiendo de cómo quiero hacer el pago. La renta, el valor de cada pago del periodo. Y el número de pagos es el en el tiempo, ¿no? El tiempo que realiza, el tiempo que va a durar mi préstamo o ahorro en el sistema financiero. ¿Cuáles son las anualidades más comunes? Está la simple, la ordinaria y la inmediata. La anualidad ordinaria más conocida, es la anualidad que estamos tocando, o vencida, se le conoce porque tiene ciertas características. La ordinaria es así porque el pago de la renta se realiza al final del periodo. Acá se lo he puesto con azulito. Las demás tienen otras características. Hay capitalización, tiene fecha de inicio. El primer pago se realiza al momento, tal vez, del desembolso. Por ejemplo, las cooperativas tienen una característica. Te desembolsan el crédito. Te sugieren que ya le dejes pagada la primera cuota para evitar el cargo de morosidad en el primer pago. Dependiendo del estilo de financiamiento que tenga la entidad financiera. Ahora, las anualidades ordinarias o vencidas, ¿no? Hemos visto la semana pasada esta fórmula, ¿no? Trabajada por el monto de anualidad simple. Y el valor actual, ¿no? Trabajada despejando, ¿no? Al valor de C. Para hallar, ¿no? El valor actual, ¿no? Donde M es el monto de la anualidad. A es el valor actual. R es la renta. La I es la tasa del interés anual. N el periodo de capitalización o el pago de la anualidad. Las anualidades y la amortización. Trayendo a cotación, como les digo, podemos decir que se aplica para crédito. Es una de las tantas herramientas financieras. Pueden aplicarse en ahorros, pueden aplicarse en leasing, en factoring, etcétera, ¿no? Para montar un negocio, podemos comprar activos, ¿no? Edificios. Podemos hacer acabados de inmuebles, pisos. Podemos comprar maquinaria y equipo. Coches, ¿no? Automóviles. O otro maquinaria o elemento que desee el inversionista, ¿no? Para ello tenemos que entender que nos prestan el dinero el cual tenemos que devolver en un periodo de tiempo. Ese dinero es un capital más un interés que se tiene que devolver en un tiempo y un interés pactado, ¿no? Que contraiga el prestante, ¿no? Con la entidad que le va a dar el préstamo aprobado. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? Y la vamos a trabajar. Por ejemplo, si trabajo con un año, ¿no? Luego trabajamos al año que vamos a prestar. Pero si vamos a trabajarlo en uno, dos o tres años, vamos a ver que la fórmula va cambiando de estructura, ¿no? Dependiendo si le vamos a dos años, a tres años, a n años, ¿no? En conclusión, podemos decir que es una ecuación, ¿no? En la cual nosotros vamos a acumular el tiempo de acuerdo al análisis del préstamo. Por ejemplo, los hipotecarios generalmente se dan a 15, 20 años. Probablemente usamos esta fórmula al tiempo en que es conveniente, ¿no? Depende de cómo lo quiera pagar. El prestamista, en este caso la entidad prestadora del instrumento financiero, te puede decir, puedes pagarlo mensualmente. Hay clientes que quieren pagar de manera quincenal o bimensual, dependiendo, ¿no? Y sobre esa modalidad se firma el contrato. Generalmente es una vez al mes para créditos hipotecarios en lapsos largos, porque los montos también son grandes, ¿no? Hasta 20 años es el tope que tenemos como instrumento financiero. Y ahora sí nos vamos a un caso práctico. Yo ya lo tengo trabajado también en el Excel para que me siga, ¿no? Entonces lo que hacemos es copiar, ¿ya? Y lo ponemos en un Excel. ¿Ya? Como siempre les digo, el caso ya está resuelto, pero igual yo les ayudo haciendo el paso a paso, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a sacar los datos extraídos. Ya tenemos nuestros materiales, les vuelvo a comentar. ¿Dónde lo encontramos? Haciendo un recordatorio. Lo encuentra en la carpetita del curso. Ya, vamos a entrar a la carpetita. Vamos a la semana 10, ver clases. Ahí encuentro el PPT que estoy trabajando y el Excel. También encuentro la estructura del trabajo. Y el capítulo del libro, si se quiere reforzar alguna temática para sus actividades de esta semana. Entonces abrimos el Excel anexo de la semana 10 del día sábado. Ya, es el que estoy trabajando ahorita. Y tenemos los siguientes datos, ¿no? Ahí ahora viene el caso que les comentaba. Recuerda que más me gusta es que puedo aplicarlo en mi vida personal. Y sé que para usted también va a ser importante cuando obtenga su préstamo. Como algunos ya manejan préstamos, entonces lo podrían aplicar. Pedimos un préstamo hipotecario de 200.000. Pueden ser dólares, euros, etc. Generalmente los préstamos hipotecarios se manejan en dólares, ¿no? Dependiendo la tasa, ¿no? Ahorita lo que estoy observando que es la temática de las entidades financieras. En la gran mayoría, ¿no? Es una tasa un poco más trabajable. Que nos ponen a un 6%, ¿no? Anual, miren, nos están diciendo la tasa está en el año, ¿no? Respectivo. Hallar la anualidad, ¿no? Pagada para poder amortizar. Si es que el préstamo obviamente está en 20. Quiero hallar la anualidad si quiero pagar una amortización. Y el préstamo está en 20. Como les comentaba, en la experiencia que tengo de los créditos, de las entidades financieras, por el tema del repago. El repago es la cuota, ¿no? Muy alta. Generalmente oscilan entre 15 a 20 años los préstamos, ¿no? Para poder tener capacidad de pago. Empezamos entonces los datos. La D es el monto del préstamo, ¿verdad? El monto del préstamo, ¿cuánto es? 200. La tasa, en este caso tenemos de dato, la tasa de interés es 6%. Ya está trabajada de forma anual, ¿no? Entonces, el interés es anual y la tasa 6%, según los datos. El tiempo, dice. Se podrá amortizar, bueno, queremos saber la anualidad, dice. En el préstamo, en un tiempo de 20 años. Estoy trabajando la tasa anual y el tiempo anual está muy bien. El tiempo está trabajado en 20 años. ¿Qué me piden? Hallar la anualidad. Entonces, justo para poner en práctica nuestra fórmula del día de hoy. La fórmula que estamos compartiendo, aquí está. Obviamente, ya lo tenemos despejado, ¿no? Es el monto hallado del préstamo, en este caso. Multiplicado por uno más la tasa de interés elevado al tiempo. Este es igual a la amortización, el monto de amortización. Abrimos, si gustan, corcheteo, doble, paréntesis. Uno más la tasa de interés, que es el 6%, 0.06. Elevado al tiempo, 20 años menos 1, entre. Trabajamos, entonces, nuestro Excel. Y empezamos a despejar, ¿no? A ver, lo voy a poner acá. Ya lo tengo resuelto yo, pero igual le vamos a poner esto con un dedito. Listo. Y empezamos, ¿no? Tenemos, entonces, nuestros datos. Tenemos 200.000. Y reemplazamos nuestra fórmula, ¿no? Donde D es 200.000. Simplemente colocamos el monto, 200.000. Según la fórmula, es por uno más el interés. El interés lo dejamos al cual porque estamos trabajando en años y el tiempo es en uno. Entonces, lo multiplicamos según la fórmula. ¿Ya? Uno más la tasa. Obviamente, si usted divide 6% entre 100, le va a salir automáticamente 0.06. ¿Ya? ¿A qué es igual este monto? Según la fórmula, me va a dar el monto de la amortización. ¿Qué es lo que quiero allá? Continuando, entonces, con nuestra fórmula. Acá me estaba olvidando de un dato. Está elevado al tiempo, ¿no? Este 1.06. Vamos a sacar esto acá. Está elevado a un tiempo específico. El tiempo específico es de 20 años. Elevado a la 20. Ya está. Ahora sí. Entonces, esto va a ser igual, ¿no? Esto es igual a la amortización que quiero calcular. Y según nuestra fórmula, como le comenté, puede haber doble paréntesis. Sumamos uno más la tasa. Otra vez 0.06. ¿Ya? Cerramos. El paréntesis. ¿Ya? Igual. Lo elevamos a la 20. Y luego, este monto que está quedando, le restamos uno y cerramos el segundo paréntesis. Ahora, aquí hay un dato adicional. Nos dicen entre i, ¿no? Vamos a dividir entonces desde el paréntesis o corchete hasta el cierre del paréntesis entre i, que es 0.06. ¿Ya? 0.06. ¿Ya sabemos que el 0.06 es el 6 por ciento? 0.06. ¿Ya? Ya usted sabe que se tiene de dividir 6 entre 5. Listo. Ahora sí. Tenemos nuestra fórmula ya trabajada. Ahora viene la parte aplicativa. Empezamos. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Ya. De frente, ¿no? Entonces, acá sería 1.06, ¿ya? Elevado a las 20, ¿no? A ver acá. Listo. Y acá también, ¿no? Igualamos en la amortización. Sería 1.06. Ay, no me deja creer. Voy a ponerle un puntito. Elevado a las 20, ¿no? Y empezamos a despejar, ¿no? Solamente desde donde empieza el corchete, dividimos entre 0.06, ¿no? Y bueno, acá ya tengo trabajada. Ahora igual lo voy a hacer. A ver, a través. Voy a poner acá multiplicación. Multiplicación. Y empezamos, ¿no? Y empezamos, ¿no? Ahora sí. Por, ya lo vamos a dejar ahí pensando. Y ahora sí, trabajamos, ¿no? Nuestro 1.06 elevado a la 20. Nos vamos a fórmulas. Y buscamos potencia. Ya está activo potencia. Y ya lo tenemos trabajado. 1.06, ¿no? Es la base elevado a la potencia 20, ¿no? Listo. Me salió ahora sí. Regreso. Continúo entonces con la siguiente parte. Ya. Igual vamos a bajar esta parte. Ya no le pongo esta parte, sino que ya coloco el saldo, ¿no? 1.06 elevado, ¿no? 1.06 elevado a la 20. Me sale 3.20, 713, 547, ¿ya? Ahora sí. Y seguimos trabajando manualmente. Bien. Podemos decir aquí, ahora, tenemos que restarle 1, ¿no? Qué fácil, profesora. Simplemente menos 1 me quedaría 2, ¿no? 2 entre el monto que tengo en la parte inferior. Ya. Claro, pues restado 1 nada más. Y ahora sí. Continuamos entonces. Vamos a ponerlo en orden. Ya está. Y ahora sí ya podemos multiplicar con calma, ¿ya? Multiplicamos nuestros 200.000. No sé si me dejaron, ¿no? No me dejó, creo. Pues. Ya. Por lo que calculé, 1.06 elevado a la 20 en el lado izquierdo, ¿no? Esto va a ser igual, ¿ya? Vamos a quitar esto. Nuestra A. Y la división, ¿no? Del 2 puntos, que es en realidad, menos 1, lo que habíamos hallado, menos 1, dividido entre 0.06, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Ay. Ahora sí dividimos con calma para que nos salga, ¿sí? Ya está. Entonces, nuestra amortización va a ser igual, ¿no? Ya se liberó a simplemente el monto entre el segundo monto, ¿no? Vamos a poner acá. ¿Me dejará? No, no, me dejó simplemente la división, ¿ya? Y la división, obviamente, para ver si nos sale, igual lo borramos, ¿no? Entre. Ya. Muy bien. ¿Qué nos salió? Ahora, ¿qué más? Vamos a ordenar aquí los datos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está. Acá hay una división, ya, sino que no me deja mentir, es decir. ¿Qué podemos decir con este resultado? Nos ha dado el resultado de 17.436, ¿no? Podemos decir dos aspectos básicos. Normalmente, usted debería pagar por todo el préstamo este monto, ¿no? Vamos a ponerlo acá. 641.427 puntos. Será una vez el monto que usted tiene que pagar, ¿no? Y definitivamente, si lo amortiza en 20 días, tendría que pagar un poquito menos, ¿no? Aplicando una renta de 17.436.91 por 20 días, ¿no? Sería razonable, entonces, nota, no habríamos pagado menos, sino la mensualidad respectiva, ¿no? Con el cálculo de la amortización. Luego vemos el caso número dos. Ya. Lo tenemos trabajado también. Ejemplo dos, ya no olvida con pago mensual. Vamos a copiar también este enunciado. Control-C. Y lo llevamos al Excel, ¿ya? Para lo que es el caso dos. Y trabajamos nuestros datos. Igual, ya está con todo el desarrollo, pero igual vamos a hacer el paso a paso. Para que los jóvenes, desde la casa, puedan desarrollar el ejercicio, ¿ya? A ver, vamos a seguir. Ya está resuelto. Lo primero que hacemos, ponemos esto a un ladito. Con cuidado, porque acá hay un artificio, así que... Me enseñó una profesora con delicadeza que trabajan las matemáticas, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver, chico. Ahí está. Listo. Estamos trabajando nuestra fórmula el día de hoy. Si se dan cuenta, son los mismos datos, ¿no? 200.000, con calma. La tasa de interés es 6% anual. Perfecto. En este caso tenemos el tiempo. En la parte de arriba no teníamos ese dato. No acá tenemos el tiempo. Lo tenemos trabajado en 20 años y queremos hallar la anualidad. Pero acá hay un pequeño requisito. Se está diciendo para trabajarlo en 240 meses. Se está diciendo, imagínate que no te dijera 20 años y no te digo en 240 meses, ¿no? ¿De dónde se obtiene? Te dice, tú tienes que pagarlo en 240 meses. Sale de la multiplicación de 12 meses por 20 años, ¿ya? Luego, la tasa de interés. Si estoy trabajando en meses, ojo, aquí. Atención, como dicen, ¿no? Cambia en mi tasa de interés, lo tengo que trabajar en meses. ¿Ya? Para que haya orden en las matemáticas. Matemáticas, si usted es ordenado, nunca va a tener problemas, va a disfrutar de las matemáticas. Entonces, la tasa de interés dada es 6% anual, ¿no? Entonces, lo voy a trabajar en porcentaje. 12 meses por 100 me va a salir, ¿ya? 10.200. Motivo por el cual vamos a dividir 6% entre 1.200 me va a salir 0.05. ¿No lo puedes borrar? Divida 6 entre 1.200 me va a salir 0.05. Ahora vamos a hallar la anualidad utilizando estos datos, ¿no? Trabajados de esa manera. Y ya no lo vamos a elevar al 20, si usted se ha dado cuenta, ¿no? Como lo hemos hecho aquí. Si no, lo vamos a elevar a los 240 meses, ¿no? Trabajar en meses y la tasa en 0.05. Entonces, simplemente, si usted gusta, yo ya lo tengo en dato. Tiene que operar con paciencia porque son mayores números. Tiene que tener un orden un poquito mejor, ¿ya? A ver. A menos aquí, para que se vea mejor. Esto lo voy a poner. Listo. Ahí está. Listo. Entonces, ahí está. Empezamos. La fórmula nos dice D. D es 200.000. 200.000 por 1 más la tasa que estamos hallando. Datos trabajados. Ya lo vemos. Son estos datos trabajados. Entonces, empezamos. La fórmula nos dice 1 más la tasa de interés 0.05. Elevado a mi tiempo, ¿cuánto es? 240. 240. Elevamos aquí. Ahí está. Y es igual a la anualidad que vamos a trabajarla con estos datos. Por, si no tenemos corchete, podemos poner doble paréntesis. 1 más el dato calculado al interés 0.05. Elevado a la 240, ¿no? 240 es el dato del tiempo. Recuerda que se eleva al tiempo, a la T. T, T. Menos 1. Ya. Cerramos doble, corchete o paréntesis. Entre nuestra I, igual. El dato trabajado es 0.05. Y empezamos. Igual. Por. Por. Y empezamos, ¿no? Definitivamente va a ser 1.005, ¿no? Como dato. Y lo vamos a elevar. A la 240, ¿no? Listo. Esto lo vamos a igualar. A la A. Igual. Doble. 1.005. Ya. Elevado. Menos 1. Doble. Ah. O lo pongo acá, si no. A ver, me he confusado. Ahí está. Ahí está. Y esto por acá. Ya está. Ahora sí. Ya está. Ajá. Ya está. Listo. Entonces. Listo. Termino, jóvenes. Y ya les dejo casitos para que ustedes resuelvan. En audiovisual. Recuerden que la temática es teoría práctica y luego práctica para el estudiante, ¿ya? Atentos, chicos. Entonces, trabajamos igual. Bajamos nuestro 200.000 y empezamos a trabajar la fórmula. Potencia, ¿verdad? Fórmula. Vamos a buscar a nuestra potencia. Aquí ya estamos trabajando la base del 1.005, doble cero, elevado a positivo. Calculadora no resiste, ¿sí? El Excel, sí. Muy bien. Escuchando una cumbia, chicos, ¿ah? Así me gusta. Bailando y haciendo matemáticas, ¿eh? Por favor. A ver. Vamos a ver quién está con el micrófono. Vamos a descubrir, ¿ah? ¿Quién está? A ver, vamos a ver. Aunque está, ya los vi, ya los vi. Juan, Juan, Juan. Que hay una dama, creo. Un caballero. No hay nadie. Listo. ¿Me escuchan, no, chicos? Hola. Ay. Ah, ya, gracias. Ahora sí. Seguimos, entonces. Estamos en la transformación de la potencia. Listo, ¿no? Acá viene la parte más fácil, pero cuidado con los números. Ya, algunos datos ya son un poquito más altos. Recomendable es fórmula nueva, porque la calculadora resiste hasta cierto tope. Ya. Y empezamos. Igual, trabajamos nuestros datos. Ya hemos logrado, entonces, igualar aquí, ¿verdad? 3.310, 20, 44, 76, menos 1, ¿sí? Ya trabajé, entonces, mi elevación. Ahora sigo. Vamos a multiplicar, entonces, 200. ¿Por quién? Por lo que he calculado, 1.05 elevado a la 140, ¿ya? Listo. Me tiene que salir bien semejante. Ya. Bueno, ahí lo dejo en 3. Y ahora sí, igualamos a nuestra A. Y va a ser lo mismo, ¿no? Ahí está. Me deja igualar, pero no me importa. Nuestra A va a ser igual a, aquí está, el monto calculado, menos 1. ¿Ya? Y cerramos paréntesis. Ya está. Listo. Esto que esté por este ladito. Ahora sí. Bajamos el número, miren, si se olvidan o yo me olvido. Hay que seguir con las operaciones, ¿ya? Ahora sí, dividimos con calma entre nuestra tasa 0.005. ¿Ya? Continuamos entonces con los datos, ¿no? Ahora tenemos A. Ya se multiplicó. ¿Ya? Y tenemos los números. Entonces, A va a ser igual simplemente. A la división, ¿no? ¿De quién? De lo que tenemos al lado izquierdo, ¿no? 662.000, ¿ya? Entre 462.000. ¿Ya? A ver si es cierto. Entonces, aquí ya bajamos los decimales. Acá me salió una variante por 10, más o menos. Pero no importa, son errores de calculadora. Vamos a pintar, ¿no? Ya tengo entonces el cálculo hallado. Ahora, igual que en nuestro dato anterior, analizamos ese resultado. Hemos jugado un total entonces. Entonces, el dato calculado, ¿ya? Multiplicado por, en nuestro caso, son 240 y 12 meses, ¿no? Que es lo que tenemos trabajado. En este caso, 12 meses por 20. No, en este caso, es el dato que tenemos, ¿no? Por 12 y por 20. 12 meses y por 20 años, ¿ya? Y multiplicamos entonces. Listo. Ya lo tenemos hecho. Listo. Hasta aquí hemos trabajado nuestros materiales. Tanto el casito ejercicio 1 y ejercicio 2. Vamos a continuar. Un segundito. Listo.